¿Cuál es la razón por la cual pusieron Necro mi primera patita a esta exposición como nombre? Bueno, son dos posiciones que hemos asumido. Mi compañero Anato tiene una temática muy personal que él les va a comentar y les puso ese título a sus trabajos. En caso mío, que es mi primera patita, bien podría yo escoger otro título que encerrara la idea de iniciación de una primera vez. Y ese es por el motivo por el cual le puse este título. Además, se me hizo demasiado chistoso porque es bastante irónico y tiene que ver con las cuestiones del cuerpo, del erotismo. ¿Estás asociando tu primera exposición con tu primera masturbación? Pues la verdad es que es un acto irónico. Y eso, esa pregunta, ese título, lógicamente que nos induce a pensar eso. Y pues definitivamente, pues sí, esa es la idea. Y en este sentido, ¿tú te masturbas continuamente al pintar o es más bien la exposición lo que te asocia a este concepto? La cuestión de la masturbación es una símil, un paralelo que yo debo evitarlo cuando pinto, ¿sí? O sea, porque para mí pintar es un hecho hedónico en el cual tiene que ver mucho mi cuerpo y mis sentidos, ¿sí? Y el placer por el cual yo, pues yo este planteo vivo, ¿de alguna forma sí? Bien, este cuadro que tienes a tu espalda, parece ser que no se exhibió en la exposición, fue la razón, ¿fue cuál? Porque la verdad es que son una de las opciones que tiene este cuadro. O sea, aquí impera definitivamente este tema y el asunto pictórico está relegado, o sea, no funciona. Es una etapa que yo viví para llegar a las muestras que han estado tomando. Bien, en torno a este cuadro que está a tu derecha, ¿podrías hacernos una breve descripción de él? Son tres personajes los que nos presentas y ¿qué nos podrías decir en torno a eso? Bueno, sin duda alguna, yo lo que podría opinar acerca de esto es sobre el funcionamiento pictórico. Y algunas cosas personales, pero discutiblemente quien daría a algún juicio quizá más certero sería un psicólogo, quizá un psicoanalista, o alguien que se dedique a las ciencias del comportamiento y de la conducta. Lo que te podría decir aquí es que lo que se presenta en esta imagen, pues es un asunto enteramente de vivencias íntimas. ¿Sería un autorretrato? Bueno, eso quizá es muy aventurado, pero afirmarlo de forma así tajante. Pienso que el formato personal sí es un autorretrato, pero esta cuestión es universal, no solamente me atañe a mí, sino pienso que en algún momento de nuestra vida y el seno de nuestra alma podríamos tener o imaginar una cosa semejante. Bien.